Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Voy a empezar con un poema de Hafiz, que era un poeta persa del siglo XIV, que se llama Con ese lenguaje lunar. Admite una cosa. A todo el que ves, le dices, quiéreme. Por supuesto, no lo dices en voz alta. Si no, alguien llamaría a la policía. Aún así, piensa en esto. Este gran impulso en nosotros para conectar. ¿Por qué no convertirte en aquel que vive con una luna llena en cada ojo? Que siempre dice, con ese dulce lenguaje lunar, lo que todo otro ojo en este mundo muere por oír. De hecho, me gustaría volver a leerlo. Con ese lenguaje lunar, admite una cosa. A todo el que ves, le dices, quiéreme. Por supuesto, no lo dices en voz alta. Si no, alguien llamaría a la policía. ¿Por qué no convertirte en aquel que vive con una luna llena en cada ojo? Que siempre dice, con ese dulce lenguaje lunar, lo que todo otro ojo en este mundo muere por oír. Me gustaría invitaros a tomar un momento para comentar con alguien que tienes al lado sobre el poema, lo que se mueve en ti al escucharlo. Y también comentar con el vecino qué es lo que a ti te ayuda a hacer lo que nos invita este poema, de mirar a los demás con amor. ¿Y qué te lo impide? ¿Qué te ayuda a hacerlo? ¿Qué te impide hacerlo? ¿De acuerdo? Dos minutos para hablar en parejas sobre esto. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene ganas de compartir algo sobre esto, tu reacción al poema o algo que te ayuda a conectar con amor o que te impide hacerlo? Yo te quería comentar que me gustaría mucho que me explicaras lo de la luna en cada ojo. No lo he entendido. ¿Qué significa lo de la luna en cada ojo? A mi entender es poder hacer una mirada con amor hacia las demás personas. O sea que dice en el poema que todos estamos deseando que nos quieran y la invitación es de mirar hacia los demás con lo que están deseando, con ese amor. En este caso, la luna, ¿qué significaría? ¿Por qué la luna? Metáfora de... Sí. Es que yo lo de amar por el corazón lo tengo clarísimo. Creo que es mi fuerza personal. Por eso me interesa tanto el tema... Claro que mirando a los ojos es mirar el interior de la persona, mirar el corazón. Por ejemplo, cuando amo a alguien, como por ejemplo ahora a ti, me libera aquí una cosa y esto sí que lo siento, ¿no? Pues, mi invitación, mi razón de escoger este poema es básicamente que yo lo vivo como una invitación a conectar con las otras personas desde un lugar de apertura. Tienen una mirada amorosa. Exacto. Una mirada amorosa. Una mirada amorosa, exactamente eso. Y la pregunta es, ¿qué nos ayuda a hacer eso y qué nos impide hacerlo? ¿Alguien...? Yo creo que lo que nos ayuda es empatizar con la persona. Yo siento que lo que nos ayuda es empatizar con la persona. Empatizar. Creo que es un estado. El amor es un estado. Por ejemplo, yo por la mañana me siento a la llena, 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 Yo siento ese estado. O sea que la natura te ayuda a conectar con eso. Sí. Y no quieres a una persona en concreto. Simplemente amas lo que es. Y esto es lo que luego se puede compartir. ¿Algo más? ¿Algo más que alguien querría? Yo creo que tal vez ahí se esconda una cuestión de por qué estamos en estos talleres. De alguna forma en la vida fuera de aquí, por lo tanto, no vamos de aquí, empecemos a estar en guerra, ¿no? Con personas que conocemos y estamos en guerra porque no estoy de acuerdo contigo porque no tienes razón y tal. Y cuando estás aquí estás con personas desconocidas y le das tu amor y tu atención. Cosa que con las personas del día a día no lo da nunca. Y salimos enriquecidos, es que hay gente más maja que tal. Tú has estado majo. Y lo único que ha cambiado. ¿De alguna forma? ¿Sería quizá comunidad entonces lo que a ti te ayuda a conectar desde ahí? Quiero decir, nutrirte de encuentros como este para poder luego llevarlo ahí a la vida? ¿Estoy entendiendo bien? Bueno, es una forma de entenderlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo lo veo como bueno, la guerra la dejo allí, salgo donde hay guerra y voy a ver donde hay ese encuentro donde vaya paz. Y además aquí para Pachiste la bandera no. La bandera la paz. Entonces, de alguna forma voy a estar bien, vengo a pasar un novia como un niño, a recordar que es un niño. yo si voy a la plaza donde el pueblo había la plaza y mi padre estaba en la plaza y salía con moratones y todo que me había caído que me había hecho tal, que me había hecho tal, que me había hecho tal, que me había hecho tal. Pero cuando vas a jugar no estás jugando si me conoces si no me conoces y tal, vas a jugar a fútbol, a la BSE. Tiene que ver entonces con crear espacios donde nos invitan a vivir desde ahí quizá. Bueno. Hombre, la comunidad. La comunidad. Si ahora con los hijos, por ejemplo, en los hijos que mucha gente se lo está tomando como una carga vivir en comunidad y el hijo está ahí un ejemplo que he puesto del patio y entonces como está bien pues ya cuida fularito y marito y de alguna forma estar en paz, o sea, estar con tranquilidad y entonces te encuentras bien. Yo ponía si no tengo ganas yo ponía pues como nada borrón, la mano en el pecho, oye, mi corazón te habla por aquí y no la conozco de nada cuando estaba hablando hace un segundo con ella y sin embargo me gustaría saber si lo podrías resumir con una palabra o dos qué es lo que te ayuda a conectar con el amor. ¿Qué es lo que me ayuda a conectar con el amor? Tener paz. Tener paz. O sea, no provocar paz. Sí. No provocar... No provocar... De acuerdo. Sí. A mí esperanza. Esperanza. Compasión. Compasión. Y... ¿Perdón? Confianza. Confianza. Que no tener miedo. No tener miedo. No tener miedo. O sea que el miedo sería un impedimento a poder... Sí. Miedo a rechazo. ¿Y otros impedimentos? Juzgar. 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 O ser juzgado. O ser juzgado. O ser juzgado. Juzgar y ser juzgado. Pues yo, sinceramente, el único impedimento que veo para amar y ser amado, porque a todos los justos me gusta que me quieran, y cuando quiero, la otra persona también te guste. Yo el único impedimento que veo es el miedo. El miedo. Es el contrario. Miedo al rechazo. Miedo al... Me va a herir. Me va... Se va a aprovechar de mí. Es el único impedimento. Gracias. Bueno, me gustaría compartir con vosotros mi objetivo para este taller, que es compartir unas herramientas que creo que nos pueden ayudar a conectar con nosotros mismos y con otras personas desde ahí, para poder luego hablar con... Hablar y escuchar desde el corazón, como se llama este taller, Comunicación no violenta, escuchar y hablar desde el corazón. Pues, a mi entender, una vez que estés ahí, en ese espacio de poder mirar al otro de una manera amorosa, el diálogo puede ser fácil. La pregunta es cómo llegas ahí cuando estás con miedo, cuando tienes el corazón cerrado. Y me gustaría compartir con vosotros algunas herramientas para esas situaciones. ¿De acuerdo? Y las herramientas que voy a compartir vienen de la comunicación no violenta que fue desarrollado por Marshall Rosenberg. Él es un americano que acaba de morir hace muy poco. desde pequeño veía violencia a su alrededor y también veían personas que eran capaces de amar incluso en situaciones adversas. Y dedicó su vida a buscar qué es lo que ayuda a las personas a amar y qué les aparta, qué les lleva a comportarse de manera violenta. Y estudió psicología, también religiones del mundo, también estudió personas que admiraba como Gandhi y Martin Luther King. Y cogiendo de aquí allá montó como un método y una práctica, una manera de vivir que se llama comunicación no violenta que ahora se comparte alrededor del mundo y son herramientas de este método que quiero compartir con vosotros hoy. Y tengo un par de amigos aquí para ayudarme. Lo que pasa es que no sé, yo no puedo aguantar el micrófono. ¿Me podéis escuchar bien sin el micrófono? Pues hay un de los músicos. ¿Mejor con micrófono? ¿Sí? Vale, pues tengo aquí a mi amigo chacal y a mi amigo jirafa. Son dos símbolos que utilizamos muchos formadores de comunicación no violenta. el chacal simboliza una manera de pensar y de hablar a base de diagnósticos, críticas, juicios, exigencias, etcétera, que son cosas que bueno, que nos pueden ser difíciles de escuchar. ¿No? Y el jirafa representa una manera de hablar más amorosa. ¿Vale? Más desde el chacal está muy en la cabeza con pensamientos y el jirafa está no solo en la cabeza sino también en el corazón y en las tripas. ¿Vale? Con puede escuchar al chacal y traducir lo que el chacal está diciendo a sentimientos y a necesidades. ¿De acuerdo? Como podéis ver el chacal también tiene corazón. El jirafa tiene uno de los corazones más grandes y más fuertes de cualquier animal del mundo por tener el cuello tan largo necesita bombear toda la sangre a la cabeza. Y el chacal y tiene mucha perspectiva y dicen me han dicho que es capaz también de digerir las las punchas de las acacias porque come las las hojas de las acacias y se ve que los puede digerir. ¿Vale? El chacal tiene está más hacia el suelo no tiene tantas perspectivas pero también tiene un gran corazón se expresa lo mejor que puede en ese momento ¿Vale? Tiene mensajes muy importantes para nosotros o sea por eso le llamo mi amigo ¿Vale? En vez de intentar rechazarle hacer ver que no existe lo que me gusta hacer cuando me doy cuenta que estoy aquí juzgándome a mí juzgando a otra persona es darme cuenta acogerlo escucharlo con estas orejas de jirafa ¿Vale? Para poder ver qué es lo que tiene en su corazón qué es lo que es tan importante para mí que está intentando que yo pueda entender ¿De acuerdo? Un ejemplo Hace un par de semanas fui a la web de este evento y vi que habían puesto mi apellido que no es el apellido correcto y me sentí sorprendida e irritada ¿Vale? Así que lo trabajé escuchando a mi propio chacal no era un chacal muy fuerte pero estaba ahí ¿Vale? Un poco juzgando un poco a las personas que lo habían que habían puesto un apellido que no era el mío también juzgándome a mí diciéndome pero Helen esto no es la primera vez que sale en un programa de un taller tuyo que ponen algo que no es ponen el título equivocado y ¿Por qué no has dicho a la gente que tú quieres ver el programa antes de que lo publiquen antes de que lo imprimen ¿Vale? Pude escuchar todo eso los juicios hacia las personas que lo pusieron incorrecto y los juicios hacia mí escuchando con estas orejas para ver qué es lo que había en mi corazón qué es lo que era importante para mí en esta situación y me di cuenta que una necesidad importante para mí es reconocimiento otra necesidad importante de como precisión información correcta y también algo de cuidado de conciencia y cuando pude conectar con eso ver ah es eso lo que quiero pude como relajarme ¿Vale? y ahora me parece que me gustaría hacer una demostración delante del grupo con una situación de conflicto de alguien de aquí para alguien que tiene una voz chacal en este momento juzgando a otra persona sí mejor juzgando a otra persona algún conflicto algún tema que pudiéramos tratar delante del grupo para tener una idea mejor de cómo se hace esto ¿de acuerdo? luego después de la demostración hacia el final del taller tengo un ejercicio para practicar todos los que estáis aquí ¿hay alguien que tiene algún tema que le gustaría alguna voz chacal que le gustaría poder traducir a jirafa? sí voy a pedir si puede ser dos o tres personas con dos o tres situaciones y luego voy a decidir cuál me parece más adecuado para trabajar delante del grupo sí mira yo el otro día estuve en el banco aquello que coges están de número y tal estás allí esperando y van viniendo personas y se van pasando a la mesa que aquí te iban a llamar me pedí ahí una hora y media veo que se van a pasar otras personas que habían llegado pero mucho después que yo y cogen y los llaman y se van a la mesa y van a la mesa y digo no, no soy yo y llevo primero y llevo primero y no es que nosotros tenemos hora de ayer bueno pero yo llevo aquí esperando más rato no, no tiene que esperarse me sentó muy mal porque dices ves se van poniendo delante y bueno me puse nerviosa y no suelo yo soy más bien pacífica pero esta vez digo después ¿qué haces? a ver ahora te coges y demás y después de todo este rato lo desperdicias pues no y que pues estoy molesta pues tengo que demostrar que estoy molesta pues me puse a pasear por debajo de los demostratores de lado a lado y mira en mi mira he hecho yo eso pues de lado a lado me había molestado yo también luego ya se van me miraban pero es que miraba igual y cuando eso sería más caráfano eso sería más caráfano a ver cuando me toca la mesa esto que habéis hecho está muy mal es que yo llevaba antes es que señora ha elegido mal momento porque es que estamos a últimos de mes y yo que sé cuando tiene que dar venir la gente o sea cuando es que ha elegido mal momento porque los últimos días de mes yo que sé cuando la gente va a venir pues hoy hoy es un día pues bueno pero es que eso hay que pedir ante la a ver si es que esta esta señora estaba antes pues bueno si tengo que pedir cita previa póngale un cartel que apoga hay que pedir cita previa pues estuve en mi pues esto y yo le contestaba ¿no? de acuerdo gracias y después bueno ya ha pasado todo eso y entonces es cuando me viene la voz esa ¿no? y dice ¿por qué haces eso? a ver no tiene importancia ¿no? y estás con eso ¿no? de se ha rebajado y ya suelo tener disculpas pero esto no sé de acuerdo bueno quizá quizá vamos con eso mismo si te parece bien a ver a ver cómo sale cómo sale estoy un poco nerviosa pero voy a hacer de ti si te parece y si si hay algo que se aparta mucho de de tu realidad me lo dices ¿de acuerdo? entonces entiendo que hay como dos dos voces chacales uno que dice esto está muy mal no tendrían que haberlo hecho así hacia hacia el personal del banco y otro hacia ti de decir yo he actuado mal tendría que haber tenido más paciencia ¿algo así? sí luego ya vale 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 pero sí exactamente sí vale vale pues ahora yo soy tú ¿cómo te llamas? Vicenta Vicenta sí esto no puede ser llevo aquí fíjate fíjate la hora que es llevo más de una hora y media aquí esperando la gente va pasando estoy aquí perdiendo el tiempo pero ¿pero qué es esto? no no saben montar las cosas bien este señor que me que me dice que que yo he venido en mal día yo que me sé porque no ponen un un señal un letrero o algo es que no esto no puede ser estás súper irritada con esta situación ¿verdad? estoy harta estoy harta y muy molesta te gustaría usar tu tiempo de manera efectiva ¿es eso? pues claro aquí perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo no sé ni si me va a tocar o no muy importante para ti usar tu tiempo de manera eficaz claro y tener la información que necesito que haya información que haya información claro quizá que haya consideración sí 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 es eso consideración que que se pongan en 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 el lugar de los clientes y se den cuenta esto no no solo me ha pasado a mí me ha pasado ha pasado un montón de personas tendrían que montarlo bien así que para ti es importante que la gente tenga conciencia que hagan que tengan en cuenta la gente su que su tiempo es precioso sí claro pero es que tú tenías tú tenías tú tenías Vicenta tú tenías que ser más paciente también esto que has hecho de 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 criticar a la persona que tenías delante y de de andar arriba y abajo tampoco ha resuelto nada el hombre está intentando hacer su trabajo así que quizá te gustaría poder entender a la gente que trabaja aquí también sí tener como más paciencia yo también no ponerme de esta manera no me sirve de nada tampoco me he puesto furiosa y quien lo ha sufrido soy yo quieres cuidarte a ti misma también tener paz interior sí claro bueno más o menos ha sido así y bueno que ha sido hasta hace poco cuando me he ido a base de de oír hablar y de no aquí sino en casa cuando conforme lo he ido implicando iba pensando oye el otro estaba haciendo su trabajo pero claro es que también se pasó no vale la pena tener ese balizaje no vale la pena entonces se condenar sí porque suelo cuando me equivoco y soy consciente suelo decirlo tanto lo bueno como lo malo suelo decirlo y ya estoy diciendo pero no estoy tranquila no hagan que vayas tengo la impresión que ahora lo que era chacal se ha convertido en jirafita no al recibir esta escucha se ha podido calmar y ya ya está como ah bueno vale pues se ha convertido en jirafa no no jirafita sino jirafa pues ahora Vicente me gustaría invitarte si estás dispuesta a hacer un juego de rock conmigo de venir aquí y hacer tú del señor del banco y yo hacer de ti calmada la versión jirafa de ti o sea lo que lo que he hecho ahora es es básicamente traducir el chacal en jirafa vale traducir todos estos juicios en sentimientos y necesidades vale y ahora que se ha convertido el chacal en jirafa ahora sería el momento de poder hablar con el señor del banco para ofrecerle información y vale de cómo me ha afectado a mí su manera la manera de organizar las cosas para poder tener más espacio de una escucha y también ofrecer información que a lo mejor les puede servir a ellos y sobre todo a sus clientes en el futuro es que no es que sea yo pienso que no es que sea problema de 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 la persona ¿no? ya sino de arriba ah vale que no hay a ver si hay tanta gente pone más personal ¿qué tal entonces hacer tú no de ese chico sino del manager del banco ¿te parece? del jefe del banco del jefe del banco si imagínate que tú has pedido hora ahora han pasado unos días te has calmado y bueno yo han pasado unos días yo como Vicenta me he calmado ahora he pedido hora con con el jefe del banco para explicar la situación y tú haces de él y yo hago de ti en plan jirafa uy es que me tengo que llenar los bolsillos yo sé me tengo que llenar los bolsillos y claro si pongo más personal pues espérate un segundo vale espérate voy a poder voy a ponerme antes de empezar voy a ponerme las orejas de jirafa pero primero hacia mí vale antes de escuchar al jefe del banco con orejas de jirafa voy a escucharme a mí misma de manera en privada vale esto no sería en voz alta para el jefe esto sería para mí uy estoy nerviosa porque has pedido hora con el jefe y ahora tienes que encontrar la manera de escucharle y hablar con él lo vas a hacer mal me encantaría poder ver un ser humano delante mío ver un ser humano delante mío poderle escuchar y poderle explicar con calma cómo me ha afectado esto a mí bueno estoy nerviosa pero lo voy a intentar hola 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 he venido porque me gustaría explicarle lo que me pasó el otro día en el banco que vine a hacer una gestión yo tenía un número y había una mesa que me tocaba y pasé hora y media en el banco y no me llegó el turno y cuando hablé con uno de sus empleados me dijo que que vine el mal día que era final de mes y que tendría que volver en otro momento y querría explicarle esto para que pongan algún remedio como me gustaría saber si usted está consciente de este tema pues pues es que es que mire para para unos días que no hace falta tanta gente no tanto empleado como tengo para unos días pues total se puede esperar un poco de tiempo no porque claro a ver como le explico que lo entienda tengo mucho bueno te pones ¿le escucháis bien? sí vale vale tiene que ser consciente de que a ver solo son unos días críticos en los que hace falta más personal también hacemos muchos avances porque tenemos máquina donde van y pueden coger número y pueden salir y hacer sugestiones mientras tanto les pasa el tiempo ¿no? a ver le gustaría que yo entendiera ¿sabe qué? es que necesito yo claro si pongo más personal tengo que pagar más dinero y la verdad no sí le importa que el banco pueda ser resolvente ¿es eso? sí estamos en tiempos de crisis el dinero se ha ido por ahí claro no hay suficiente así que usted ha entendido que le estaba pidiendo que pusiera más personal ¿es eso? sí que ponga más personal y a ver ya veo que no no me ha explicado del todo como quería lo que lo que yo estaba intentando comunicarle es sí me gustaría pedirle que que tengan en cuenta el tiempo de sus clientes y que tengan en cuenta que el tiempo de sus clientes es tiempo precioso que las personas tenemos vidas muy ajetreadas y nos gusta usar nuestro tiempo de manera eficiente y quizá podríamos pensar entre los dos cómo cómo se podría si se nos ocurre alguna estrategia que tenga en cuenta la necesidad de solvencia del banco y también el tiempo precioso de los de los clientes del banco ¿qué le parece? ¿está dispuesto a hablarlo conmigo o llevarlo a la próxima reunión con del personal del banco? Sí yo la comprendo pero claro no es posible entiendo su opinión comprendo su opinión y la respeto pero en estos momentos lo intentaremos a ver cómo canalizamos esto cómo lo podemos hacer lo tendré en cuenta tampoco aseguro nada pero noto que en este momento no me siento muy confiada en que ustedes realmente vayan a encontrar buscar una solución y quiero que realmente entienda cómo es importante para mí esto bueno aquí podríamos seguir pero me parece que llega la idea de que va esto yo es que entiendo que ellos te quieren decir una cosa pero hay falsedad entonces no puedo expresar porque siento que hay falsedad bueno yo es que no confío en esta gente últimamente no confío sí sí seguramente antes de continuar el diálogo seguramente tendría que estar un poco conmigo otra vez con autoempatía esta persona está intentando quitarme de encima no le importo para nada solo le interesa llenarse los bolsillos bueno pensaba mira hago un escrito pero conforme pensaba digo me lo va a tirar la papelera yo sí que tengo esperanza que si sigo con esto con autoempatía dándome cuenta que es importante para mí intentando ponerme en su lugar y conectar con él y con sus necesidades que voy a poder hablarle con el corazón abierto y escucharle con el corazón abierto vale si si le escucho cuando estoy en este plan no confío para nada que el diálogo vaya a llevarnos a ninguna parte vale pero cada vez que que soy capaz de traducir mis juicios a estos a sentimientos y necesidades más probabilidades hay de que realmente pueda conectar con el ser humano que tengo delante y llegar a él vale para que podamos encontrar una solución o por lo menos que yo pueda ser escuchada con cómo me ha afectado a mí esta situación es que con la persona que estuve hablando sí que ya le digo me puse al mismo nivel ahora con sus jefes a esos no he llegado a ponerme al nivel cuesta más cuesta más con políticos con personas con poder cuesta más bastante más con menos primeras sumadas y más nos cuesta más ver su humanidad nos cuesta bastante más ver su humanidad sí y y seguramente más a ellos les cuesta ver nuestra humanidad también supongo muchas gracias Vicenta gracias de acuerdo gracias miro mi chuleta un momento para resituarme donde estoy bueno lo que me gustaría lo que me gustaría hacer ahora es un poco de puesta en común de lo que de lo que ha pasado aquí vale reacciones preguntas sí cuando la otra persona tú puedes querer ir a hablar el conflicto lo que a ti te ha molestado y la otra persona te ha acabado en la jirafa si lo has entendido bien no poder transmitirle a la otra persona tu malestar entonces encuentras que la respuesta de la otra persona está como muy a la defensiva la estrategia para seguir manteniéndote en la postura de la jirafa de comprensión autoempatía de primeros auxilios escucharme a mí qué es lo que está pasando en mí para poder volver aquí y de hecho a lo mejor antes de entrar en el diálogo a lo mejor no sólo me hace falta escucharme a mí sino también imaginarme los sentimientos y necesidades de la otra persona ¿vale? para ayudarme a ver su humanidad ¿vale? entonces es un poco como ponerme en su lugar ponerme en sus zapatos y preguntarme en los zapatos de esa persona qué es lo que hay aquí ¿vale? conectar con eso y luego entrar en diálogo y según la situación a lo mejor necesito pedir un descanso de 20 minutos de dos días de dos semanas para ir a mi compañera de empatía recibir el apoyo de otra persona para empatizar conmigo para poder volver a estar en ese en jirafa digamos poder ver con ver la humanidad de la otra persona a lo mejor es un diálogo tan difícil que no consigo hacerlo y pido la ayuda de un mediador para ayudarnos a escucharnos ahora me he acordado de un gráfico que llevo aquí bueno ¿qué significa? ah sí sería bueno vale vale aquí tenemos el continuo de la conexión ¿vale? a ese lado a este lado de aquí desconexión que serían incomprensión desconfianza rabia dolor ¿ya? y a este lado conexión comprensión confianza paz paz interior ¿vale? y todas las personas estamos en movimiento ¿vale? constantemente en movimiento cuando estamos más hacia este lado de aquí si nos damos cuenta si nos despertamos y nos damos cuenta que estamos aquí estamos en plan chacal juzgando a otra persona juzgándonos a nosotros entonces podemos decir ah fíjate otra vez estoy aquí a ver ¿qué es lo que me está pasando? y hacer esa autoempatía para ayudarnos a venir más hacia aquí si yo quiero si tengo un conflicto con otra persona y tanto yo como la otra persona estamos a este lado de aquí no creo que vayamos a solucionar nada cualquier solución que encontremos no creo que nos vaya a satisfacer a lo mejor decimos sí vamos a hacer esto pero luego no lo cumplimos como como quería hacer el señor del banco sí, sí, sí lo hablaremos pero creo que él no estaba en conexión conmigo no me no me comprendía no comprendía mis necesidades estaba aún por aquí vale es lo que lo que si yo yo estoy en conflicto con alguien me doy cuenta que estoy por aquí hago autoempatía recibo empatía de otra persona para moverme más hacia aquí luego puedo entrar en diálogo si la otra persona está hacia aquí yo consigo mantenerme el corazón abierto y hablar desde aquí escuchar desde aquí seguramente voy a poder arrastrar a la otra persona hacia aquí también y cuando los dos estamos más a este lado entonces es el momento de buscar estrategias ¿vale? para estrategias para cubrir nuestras preciosas necesidades ¿vale? todos tenemos las mismas necesidades 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 de paz de amor de ser visto de sostenibilidad de escucha aquí no se ve muy bien los que están estáis lejos pero aquí tenemos listas de algunas necesidades humanas que tenemos todos ah y está en catalán conocimiento autoestima alimentación espacio paz conciencia ¿vale? son preciosas nuestras necesidades humanas son para mí el impulso de vida que se mueve a través nuestro y son lo que nos motivan a decir a decir y hacer todo lo que decimos y hacemos desde la vista de la comunicación no violenta todo lo que hacemos todo lo que decimos es con la intención de cubrir necesidades humanas ¿vale? no se puede ser vivo y no tener necesidades tal como lo veo yo se necesita alimento se necesita aire se necesita agua y también se necesita paz amor etcétera etcétera ¿vale? y sí lo que lo que hacemos cuando entramos en diálogo con otra persona usando la comunicación no violenta en un conflicto por ejemplo es poder conectar con la otra persona a este nivel a nivel de sentimientos y a nivel de necesidades y cuando nos podemos entender desde aquí entonces podemos buscar estrategias creativas para cubrir las necesidades que hay sobre la mesa las mías y las tuyas ¿ya? y si estamos aquí podemos hacer eso en equipo ¿vale? mientras estamos por aquí en plan chacal no nos podemos ver el uno al otro y los dos seguramente creemos que tenemos la razón queremos imponer nuestra estrategia cuando podemos movernos hacia aquí ver la humanidad del otro ver las preciosas necesidades que hay como debajo de esas estrategias entonces podemos buscar estrategias que ya digo creativas que tengan en cuenta las necesidades de las dos personas ¿otras preguntas? ¿quieres el micro? no creo que tengo voz sí la persona o las personas que hicieron la página web no se han enterado de que había un error perdón perdón y al no enterarse está rota la comunicación completamente tú has hecho un proceso personal te has enfadado desenfadado pero no has comunicado es fundamental comunicar evidentemente el proceso bueno hay que hacerlo para llegar suave no herir al otro pero es fundamental comunicar te gustaría ser visto por bueno y sobre todo tener comunicación y una información claro porque si la persona que ha hecho esto que ha cometido el error no tiene el dato la referencia lo da por bueno y sigue hiriendo y sigue enviando una energía sin querer correcta y sin querer por tanto esto que es un detalle pequeño de este detalle pequeño está hecho cada día si no llegamos al director del banco a quien sea para darle la información de la impertinencia del procedimiento del equipo de abajo no vamos a solucionar es importantísimo comunicar evidentemente entrar en un espacio de neutralidad del corazón de amor pero pero se ha de comunicar si 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 no vamos a poder tener una conexión esto es lo que quería compartir estás abierto a escuchar mi vivencia de la situación yo en cuanto en cuanto lo vi lo comuniqué a la persona a mi contacto vale y y y luego si que se corrigió a la web y y veo que en en algunos de los sitios está corregido no en el programa que ya estaba impreso y para mi también importante la comunicación si supongo que no te no te llegó esa información de que si que lo había comunicado no no me llegó pero por eso lo estoy manifestando si 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 gracias se corta el hilo de la comunicación y a veces si produce esto esa desconexión si si o sea que hemos de intentar llegar a donde tenemos que llegar no quedarnos en en la perisferia si esta es una una de las cosas importantes de la comunicación también la comunicación no violenta es bueno precisamente la la comunicación no cuando conectas con tus necesidades en una situación importante para ti buscar las estrategias para cubrirlas vale y sobre todo sobre todo si es con otra persona para que no bueno para que haya ese feedback para la otra persona esa información y también para no acumular resentimientos sí 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 exacto porque tanto encaja en lo de la web como encaja en lo del banco como encaja en cualquier situación del día a día sí por más pequeña que sea nos quedamos siempre en la superficie creemos que está no 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 transmite desde el corazón sí 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 espérate un segundo había algo que sí después de conectar con nuestras necesidades el próximo paso es hacer una petición a nosotros mismos o a otra persona y desde la comunicación no violenta la la mirada de la petición es información preciosa información muy valiosa que damos a otra persona como como si fuera un regalo vale le estamos regalando una información de cómo puede contribuir a nuestro bienestar si quiere vale porque una de las necesidades más importantes del ser humano es contribuir a los demás vale así que si yo sé cómo puedo contribuir a tu vida si yo sé cuáles son tus necesidades y cómo te gustaría que que yo contribuiera a que se que se cubran me da la oportunidad de hacerlo una vez me pasó que en en la asociación de de compra ecológica fui ahí tenía mi mi cabaz cabaz como se dice en castellano bueno sí la 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 caja la caja con con mi comida estaba en una estantería alta y pedí a un chico que me que me lo bajara vale y lo bajó y me dijo gracias por darme la oportunidad de contribuir a ti y y le dije por casualidad practicas la comunicación no violenta y me dice sí 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 querías sí yo no sé con la conversación que estabais manteniendo entiendo que es muy importante la comunicación pero lo que yo había entendido cuando hablabas de lo de la jirafa es más bien porque en ese momento que ocurre que sale el logo creo que es ese momento de que nos vemos en un esfuerzo y tenemos la gran oportunidad de no reaccionar centrarnos hablarnos con ese logo escucharnos y ver realmente qué es lo que nos está provocando ese ese momento es decir si se han equivocado en mi apellido a lo mejor no es problema de que se ha equivocado es que está ocurriendo para que yo me dé cuenta de que tengo que solucionar algo entonces yo estoy andando bueno mi logo mi jirafa lo puede llevar a entender y a lo mejor no hace falta ni siquiera ir más allá de la comunicación o sí porque hay las dos opciones y ahí puedes darte cuenta de que a lo mejor has sido un patrón muy largo en toda tu vida pero llega un momento que te das cuenta y dices ostras yo tenía que darme cuenta de que me están haciendo daño pero realmente no me están haciendo daño es que yo tengo unas necesidades que bueno que me he dado cuenta que no las pude pero no es el problema de los demás cuando llego a las necesidades la petición que puedo hacer si es una necesidad no cubierta en el momento la petición puede ser para mí o para otra persona no necesariamente tiene que ser a otra persona también puede ser para mí de hecho llegué a estar contenta porque pensé ahora tengo una situación para compartir con el grupo pensaba en trabajar esa situación en vez de pedir un voluntario y luego cambié de idea pero sí estoy de acuerdo contigo y también querría señalar que a mi punto de vista los seres humanos somos seres interdependientes ¿vale? y es importante también la comunicación con otras personas no pensar que tenga que ser yo quien cubra todas mis necesidades sin pedir nada a nadie ¿vale? sí responsabilizarme de mis necesidades ver que es mi responsabilidad hacer algo para intentar cubrirlas lo mejor que pueda ¿vale? pero ¿y cómo lo hago? puede ser pidiéndome algo a mí o pidiendo algo a otra persona pero no como una exigencia no pensando que tiene que ser esa persona que hace exactamente esa cosa para cubrir mi necesidad sino realmente poder ver la diferencia entre la necesidad y la estrategia puede ver un infinito de estrategias para cubrir para cubrir mi necesidad ¿vale? y cuando me doy cuenta de eso entonces si alguien me dice que no lo puedo tomar con calma porque veo puedo ver que tengo otras opciones y también decir que las necesidades necesitan ser reconocidas eso sí pero no necesariamente cubiertas también quiero ensanchar mi zona de confort de convivir con necesidades no cubiertas porque no siempre vamos a encontrar estrategias para cubrir todas nuestras necesidades gracias una pregunta más y luego vamos a hacer otra cosa dime quería comentar una cosa creo yo ahí me pasa alguna vez de que cuando para pasar de Chacar a Garza muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos porque no somos sinceros con nosotros mismos porque con modo de la verdad y entonces hay un problema que lo que tú quieres no es realmente lo que es entonces luego no hay comunicación con con el concierto por un ejemplo gracias no sé yo tengo una discusión contigo entonces en vez de yo analizar de que yo a lo mejor te comparto del problema solamente veo el problema en ti me justifico de que parte del problema no es mío de hecho algo es más difícil porque a mí me incomodo decir es que es que es que es que es que es que es el problema o parte del problema pero entonces la labor de jirafana lo estás haciendo bien tienes que trabajar contigo mismo en esa comunicación pero como como es doloroso la verdad o la cuanto sea no hombre ha habido es que en ese momento solo eres lobo no eres lobo el pasar de uno a otro como ser sincero porque sigue siendo lobo en México dicen lo que te checa choca deje buscar y a tu querido me parece me parece una pregunta me parece una pregunta interesante y podríamos ir hacia ahí y a la vez me gustaría ofrecer una oportunidad de practicar a la gente así que si no te importa vamos a dejarlo ahí y estoy dispuesta a hablar contigo después si quieres ¿de acuerdo? bueno gracias los chacales suelen etiquetar juzgar criticar comparar culpar acusar negar responsabilidad quizá iba por aquí la pregunta exigir amenazar castigar y premiar etcétera ¿vale? os invito a venir hacia aquí y pensar en algún juicio que tenéis algo así que tenéis sí sobre todo un juicio una etiqueta una crítica hacia otra persona ¿vale? pensar en algo que que sueles pensar o incluso decir a otra persona o de otra persona por ejemplo a estos del banco solo les importa llenarse los bolsillos exigir algo crítico que piensas sobre otra persona o que incluso dices a otra persona es que tú eres tú siempre tú nunca es que nunca piensas en mí nunca piensas en mí ¿vale? ¿hay alguien que no tenga una frase en mente aún? que levante la mano todos tenéis una frase vale pues ahora os invito a ir repitiendo en vuestra cabeza esa frase una y otra vez y fijaros qué pasa en el cuerpo quizá incluso adoptar con el cuerpo un gesto de como matar hay una otras reacciones ¿cómo estáis en el cuerpo cuando pensáis eso? sí te sientes mal ¿no? el estómago el estómago sí el estómago ¿alguien más? sí amenazas te echas para atrás ¿y tú qué decías? amenazar porque me siento amenazada digamos me siento miedo y a lo mejor no es real lo que hay ahí pero yo veo como una amenaza si alguien me critica lo que yo estoy invitando es a pensar una crítica que tú tienes hacia otra persona de la vergüenza bueno no hace falta que lo digas puede ser para tus adentros ¿vale? cuando piensas eso ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿qué pasa yo me quiero aquí siento mal bueno ¿listos? sí ¿y cómo es? ¿cómo vives la rabia en el cuerpo? con mucho fuego ¿y tú? sí aquí también algo aquí algo incómodo aquí bueno vamos a ir hacia el lado jirafa de la sala que está deseando esa parte tuya que tiene ese juicio ¿vale? si yo estoy pensando estos señores del banco solo quieren llenarse los bolsillos no les importan sus clientes a ver ¿cuál podría ser mi necesidad ahí? necesidad de importar que todo el mundo importe quizá reconocimiento también autoestima bueno yo tengo autoestima pero respeto querría sí respeto reconocimiento pues cada cada uno cada uno cada una con vuestra frase ¿qué qué identificáis que puede ser debajo de esa frase? ¿qué está deseando? ¿qué anhelo tiene esa voz chacal tuya que tiene ese juicio? ¿vale? encontrar alguna necesidad no hace falta que lo digas en voz alta no hace falta ¿Hay alguien que aún no tenga una necesidad en mente? Levanté la mano. ¿Todos tenés algo? Vale. A veces cuando identificamos una necesidad hay algo más hay otra necesidad más profunda por debajo. ¿Vale? Así que ¿Podríais preguntaros esto? ¿Vale? Por ejemplo, si yo conecto con la necesidad de respeto me puedo preguntar ¿Y si tuviera cubierta la necesidad de respeto ¿Qué me daría? ¿Qué obtendría? ¿Qué hay debajo de esa necesidad de respeto? Si yo tengo respeto ¿Qué me da? ¿Confianza? Quizá me da confianza Es ir buscando Incluso a veces hay varias capas Podéis iros preguntando ¿Y si tuviera eso qué me daría? ¿Y si tuviera eso qué me daría? Y ver si podéis bajar a una necesidad como la más profunda que encuentres Que me quieran todos Amor Ser Sí Recibir Todos tenéis una necesidad profunda en mente ahora con vuestra situación Decirle a la gente que me quiera sin correr el riesgo de que me lleve el preso ¿Cómo? Decirle a la gente que me quiera sin correr el riesgo de que me lleve el preso Ya Sí Bueno Ahora con esa necesidad más profunda que hayas identificado Os invito a ir explorando diferentes maneras de conectar con esa necesidad ¿Vale? Utilizando estas frases ¿Vale? Una podría ser Mi necesidad de amor no está cubierta Y ver cómo es eso Cuando te lo dices así ¿Cómo lo vives? Mi necesidad de lo que sea no está cubierta Y ahora tengo una necesidad de amor o tengo una necesidad de lo que sea ¿Puede ser de autoestima? ¿Tengo una necesidad de autoestima? La necesidad más profunda que tú hayas encontrado en tu situación Y ahora otra manera de conectar con la necesidad El amor es súper importante para mí La necesidad que sea es súper importante para mí y luego quizá recordar una situación en la cual esa necesidad sí que estaba cubierta y conectar con esa energía ¿Cómo vives eso en el cuerpo cuando esa necesidad sí que está cubierta? Y por último algo que ha copiado de Thich Nhat Hanh Amor en mí amor en todo la necesidad que sea en mí la necesidad que sea en todo repetir eso unas cuantas veces realmente intentar conectar con esa energía dar espacio a eso muy diferente esto que aquello ¿verdad? y es esto tan precioso lo que está intentando decirte tu chakal un mensaje muy importante algo muy importante está intentando de la manera que sepa captar tu atención diciendo ¡hey! 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 ¡fíjate! y cuando conectas ¡wow! ¡qué bonito! no me lo puedo creer que me sobra tiempo y bueno había pensado de repetir la actividad con una frase auto-chakal ¿vale? una un juicio una etiqueta que tenemos de nosotros mismos y hacer el mismo proceso ahora no estoy segura ¿qué es lo que os apetece a vosotros? ¿queréis hacer eso? ¿o queréis volver a sentarnos en el círculo y tener un rato para preguntas? ¿o queréis dejarlo aquí? que me gustaría escuchar de unas cuantas personas qué es lo que os apetece ahora mismo quería hacer un comentario aquí hablar de necesidad 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 y entonces imaginemos que no está cubierta esta necesidad por algún motivo ¿no? sí si si estás en el juicio seguramente será una necesidad no cubierta si estás en el juicio sí yo tengo una necesidad que todavía no la tengo cubierta ¿cómo conseguir cubrir? ajá bueno esa vamos a poder a sentarnos en el círculo y podemos tratar con eso y sí contestar a la pregunta ¿me repites? se me ha ido ahora el tema seguramente he tenido que está muy claro que tenemos unas necesidades y yo por ejemplo tengo unas necesidades y quizás sí que habría una forma de cumplirlas pero imagínate que todavía no veo claro que se vaya a cumplir ¿no? ¿qué podría hacer yo para cumplir esta necesidad? sí bueno eso solo lo sabes tú o solo lo sabrás tú lo que a mí me suele gustar hacer cuando realmente he podido conectar con necesidades de una manera profunda me gusta dar un poco de espacio a eso y conectar con con confianza de que ya saldrá una estrategia a veces tengo un poco de miedo de que si busco estrategia desde aquí que será algo que realmente no vaya a satisfacer la necesidad o que no tendré ganas de hacer pero ¿sabes? pero cuando conecto de manera profunda muchas veces como que la estrategia me encuentra a mí no necesariamente inmediatamente a lo mejor le tengo que dar un poco de espacio de tiempo no sé si esto contesta tu pregunta sí que esperaros un segundo hablaba hablaba antes de la de la importancia de la diferencia entre necesidad y estrategia ¿vale? tengo aquí algo que nos ayuda a ver la diferencia entre una necesidad y una estrategia que es un acrónimo de plato siempre que mencionamos una persona concreta un lugar concreto una acción concreta un tiempo concreto un objeto concreto se tratará de estrategia y no de necesidad ¿vale? cuando vamos a lo concreto estamos en el mundo de estrategias las necesidades son abstractas ¿vale? necesito amor pues quizá una estrategia podría ser pedirte que me des un abrazo o pedirte que me digas cada día que me quieres o pedirte que me traigas rosas una vez por semana puede haber un montón de maneras también pueden haber cosas que me podría pedir a mí misma para cubrir mi propia necesidad de amor hacia mí amor hacia el mundo ¿vale? puede ser infinito el número de estrategias pero como dice un amigo mío las necesidades se sirven sin plato y las estrategias se sirven con plato ¿vale? cuando vamos a estrategias sí que queremos ir a lo más concreto que podamos ¿quién queremos que haga qué cuándo dónde? ¿vale? ¿eso contesta un poco tu pregunta? sí, sí gracias esto me ha puesto claro que lo que yo quería es necesidad ser más ser más estimado yo no sé saber qué lo sé decir en catalán ser más estimado y he visto rápidamente la estrategia que es estima tú estima tú y estima tú sí de hecho la necesidad de amor sirve en las dos direcciones ¿no? el amor es súper importante para mí y puede ser tanto amar yo a los demás amar yo a mí como recibir amor de los demás el valor el valor aquí es amor gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? de hecho los pocos que quedamos aquí ahora me gustaría cerrar poniéndonos de pie en círculo ¿de acuerdo? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.